Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio UNICAP. En este video les voy a hablar de un tema que a mi me encanta y me fascina. Las mantis religiosas. También llamadas Santa Teresa, Tata Dios o solamente mantis. Su nombre proviene de que ellas ponen sus brazos como si estuvieran orando. La mantis, cuando se estaba produciendo, ella se comía al macho. Esto ella lo hace porque al macho ser devorado aumenta las posibilidades de que sus genes sean transmitidos. Son de la familia mantilia y son familiares de las cucarachas. No son peligrosos para los humanos y les gusta comer colibrís, serpientes, arañas, grillos. O mantis de su mismo tipo. Ellas comen todo lo que se mueva. Son asesinos despiados y son capaces de comerse presas más grandes que ellas, como los colibrís. Las mantis se pueden tener como mascota. Los puedes alimentar con mosquitos de mora, ponerle ramitas y pañitos para que tengan humedad. Existen muchos tipos de mantis, como por ejemplo, la mantis cobra, la mantis hormiga, la mantis jade o la mantis florespinosa. Pero hoy les voy a hablar de cinco tipos que más me gustan. Voy a empezar por la mantis orquídea. Es igualita a una flor orquídea. Su nombre científico, el himenopus coronatus, se distribuye en Indonesia, Malasia, Birmania o Tailandia. Esta mantis se camufla muy bien. La hembra mide de siete a ocho centímetros y el macho de tres a cuatro centímetros. Su esperanza de vida es de ocho, ocho meses a un año. Se caracteriza por ser una mascota muy famosa, pero llega a ser cara. En algunos países se come y en otros se considera apreciada. Continúo con la mantis boxeadora. Su nombre científico es Efestiazula Pico Pérez. Ella se llama así porque cuando le está diciendo otra mantis de que es de su misma manada, hace como si estuviera boxeando. Y también porque sus patas delanteras parecen guantes de boxeo. Sigo con la mantis flor del diablo. Su nombre científico es Idolo Mantis Diabólica. Esta mantis se distribuye en países de África como Uganda y Kenia. Esta es la mantis más grande que hay. La hembra mide trece centímetros y el macho mide once. Ella solamente se alimenta de insectos voladores y es una mantis muy querida por su rareza. Ahora sigo con la mantis violinerrante. Esta es la mantis que mejor se camufla en el bosque porque ella parece un palito y su cola parece un gusanito. Esta mantis, la hembra mide diez centímetros y el macho mide nueve. Es de las pocas mantis que no se comía el macho. Ahora sigo con la mantis fantasma. Es mi mantis favorita y se parece una hojita seca. Su nombre científico es Filocrania Paradoxa. Esta mantis se distribuye en Malawi y Madagascar. Esta mantis le gusta comer insectos voladores como mosquitos y mariposas, aunque también le gusta comer grillos. La hembra mide de cuatro a cinco centímetros y el macho también mide eso. Y aquí les voy a mostrar una mantis de papel que yo hice porque a mí me gustan mucho. Adiós, gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado mucho.